Parece que algo se mueve dentro de la Guardia Civil y que el gobierno de Pedro Sánchez está tratando, a través del ministro Marlaska, son suposiciones de controlar al máximo la investigación que se está haciendo sobre el caso del ORME, sobre Víctor de Aldama, sobre todo el dinero, las escuchas. Se está tratando de controlar la investigación, de manipularla, de orientarla o al menos contener los efectos dramáticos que podría tener para el entorno personal del presidente y de muchos ministros. Tan es así que Pérez de Locobos ha hablado y ha hablado diciendo adiós, diciendo que se marcha por razones ajenas a su voluntad. Señal esta, desde mi punto de vista, que está recibiendo muchas presiones o está viendo que se están realizando presiones importantes y no quiere formar parte de esta fotografía para que cuando se delate, cuando todo salga a la luz, aparezca su foto, su firma o su imagen relacionada con esto. Qué curioso todo esto, vamos a analizar la información, porque todo esto a mí me lo confirma el hecho que dentro de la personalidad de Pedro Sánchez, la mejor demostración de que posiblemente esto se esté haciendo es un post que él ha colgado en X felicitando a la Guardia Civil para el día 12 de octubre con un mensaje que a mí me hace pensar eso, que ese mensaje está orientado a esa parte de la Guardia Civil que a lo mejor podría bailarle la música con el fin de que se pueda controlar el relato, la investigación y todo lo que pueda salir. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizarlo todo. Venga, vamos allá. Así es, este es el post de Pedro Sánchez, un post que publicó a las 12.41. Es un post del Ministerio de Interior, él lo ha captado y ha añadido una serie de frases. Dice, hoy quiero agradecer la labor y el compromiso de los hombres y mujeres de la Guardia Civil, entiendo yo, todos aquellos que a lo mejor podrían estar alineados a lo que es su intento de controlar el relato, vuestro servicio y entrega con garantía de seguridad y protección en todo el país. Ya sabemos que este tipo de personas se arrogan la identificación con el país. Cuando hablan del país, hablan con él, hablan de él. Cuando hablan de democracia, hablan de sus intereses. Hacéis de España un país más seguro. Aquí tenemos 12 de octubre, que también es el día de la Guardia Civil. Pero esto contrasta mucho con algo que publica La Razón. El coronel Pérez de los Cobos dice, adiós con un recado a Marlaska, me marcho con la cabeza alta y la conciencia tranquila. El coronel de la Guardia Civil señala que se ve obligado a dejar la comandancia de Madrid por causas ajenas a su voluntad. ¿Y esto qué significa? Presión es cosa que está viendo que no le gustan. ¿Qué podemos extraer de todo esto? Siempre son inferencias, suposiciones. Vamos a leer la noticia. Noticia del domingo, domingo 13, el coronel Pérez de los Cobos dice, adiós, tata, esto lo hemos leído, bien. El próximo 13 de diciembre, el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, cumplirá 61 años, una edad a la que, según dicta la normativa interna de la escala de oficiales del Instituto Armado, tendrá que pasar a situación de reserva. Y si bien es cierto que podría haber estirado los plazos hasta los 65 años, siempre que hubiese ascendido a general, las trabas y obstáculos a lo que le sometió el Ejecutivo de Pedro Sánchez y, en concreto, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, han impedido que así fuera. Por todo ello, Pérez de los Cobos, pese a sus victorias judiciales, dejará la comandancia de Madrid a finales de año y lo hará con la cabeza alta y la conciencia tranquila, en clara alusión a Marlaska. Pero, antes de que eso suceda, el coronel quiso dejar constancia de lo que ha supuesto a su paso por la Benemérita. Y qué mejor momento que este sábado, en Tres Cantos, durante la celebración del Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil, allí pronunció un emotivo discurso que recibió un aplauso unánime. De los allí, especialmente emotiva, fue la última parte del discurso donde pudo atisbarse el pesar del coronel por tener que abandonar la comandancia de Madrid, más aún cuando la justicia le ha dado la razón en distintas ocasiones. Pues, para mí, un día muy especial por ser la última vez que, como jefe de la comandancia de Madrid, tengo el honor y la satisfacción de compartir con ustedes esta celebración. Comenzó Pérez de los Cobos su intervención. Un discurso en el que también quiso recordar cómo tomó posesión de su cargo hace seis años y medio, el 12 de abril de 2018. Así recordó que, tras jurar su cargo, aseguró que su objetivo no sería otro que servir a España, a nuestros ciudadanos, desde el más estricto cumplimiento de la legalidad. Alejado de la sumisión y el sirvilismo, el coronel de la Guardia Civil se comprometió, ya entonces, a cultivar y exigir los valores que han sido seña de identidad de esta benemérita institución, el honor, la disciplina, el espíritu, el sacrificio y la lealtad. Y, en aquel momento, al igual que durante toda su carrera, señaló Pérez de los Cobos, tuvo muy presente la fórmula del juramento que prestó a la bandera hace ya 42 años en la Academia General Militar. Obedecer y respetar al rey, defender la soberanía e independencia de la patria, su unidad, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Y en ese punto, emocionado, admitió que, por causas ajenas a mi voluntad, su voluntad, ya que este intermitente mandato de la comandancia de Madrid ha sido bastante más convulso de lo que inicialmente podía intuir, tiene que decir adiós. Sin embargo, afirmó, sin falsa modestia, que se marcha con la convicción de haber sido fiel a aquellos compromisos adquiridos, fiel al cumplimiento de la legalidad, a la defensa de nuestra Constitución, de la unidad y la integridad territorial de la patria, leal con mis subordinados y disciplinado en lo que la verdadera disciplina tan alejada de la sumisión y el servilismo puede y debe aparcar. Una clara alusión a los tiempos que corren. En definitiva, Pérez de los Cobos quiso dejar un recado a grande maslasca. Me marcho con la cabeza alta, con la conciencia tranquila y con la más alta recompensa que puede atesorar un militar, la mirada de los hombres y mujeres que ha tenido bajo su mando. Por eso, sus últimas palabras fueron para los guardias civiles de la Comandancia de Madrid, a quienes felicitó por el día de Pilar y les transmitió un breve mensaje, pero conciso. Solo cinco palabras que resumen perfectamente el sentimiento de su coronel en su última intervención pública como jefe de la Comandancia. Señores, muchas gracias. Misión cumplida. Misión cumplida significa no haberse plegado, entiendo yo, a los intereses políticos, el mangoneo de las poltronas políticas. Interesantísima esta noticia. Noticia de la que no he tenido, no he encontrado vídeos. Me hubiese gustado analizar directamente de su palabra, de sus gestos, la declaración. Pero bueno, nos sirve, nos sirve esta noticia para entender un poquito las presiones que sufre la Guardia Civil y más la que podría estar sufriendo ahora en plena investigación. Investigación de la que parece ser el ministro de Interior no tiene la suficiente confianza o influencia como para controlar de momento, pero que no me, vamos, no excluyo la posibilidad de que lo esté intentando o como fuera. Yo creo que ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez está en una posición de defenderse gato panza arriba utilizando cualquier tipo de estrategia, incluso a la más sucias, porque tiene que remontar una situación realmente comprometida, la más comprometida con la que se ha encontrado en los seis años que lleva de gobierno Pedro Sánchez. Bueno, me gustaría saber ahora tú qué es lo que opinas. ¿Crees que estas palabras de Pérez de Locobo aluden a algún tipo de presión? ¿Crees que el gobierno está tratando de controlar, orientar, dirigir las investigaciones? En fin, ¿qué crees que va a pasar? ¿Crees que la Guardia Civil va a estar suficientemente, va a tener suficiente autonomía y va a tener suficiente cordura para no ceder a las presiones? Hay que considerar que en lo que es la trama PSOE, había unos guardias civiles que hasta incluso habían dotado a personas de la trama teléfonos móviles encriptados para no ser escuchados. Es decir, que parte sí de la Guardia Civil, en fin, está implicada con esta situación y se estará tratando por parte de todas las personas afines a la trama y afines al gobierno que pertenezcan a la Guardia Civil, de orientar de alguna manera esta investigación. La Guardia Civil, de hecho, yo creo que está ahora mismo en una situación de muchísima dificultad, precisamente por esa posible ruptura, politización interna. ¿Con quiénes se puede confiar? ¿En quiénes se puede confiar internamente? ¿Quiénes formaban parte de la red de corruptos que servían a los intereses de la trama? ¿Quiénes no? En fin, depurar todas esas cuestiones no va a ser fácil dentro de la Guardia Civil, sobre todo porque, además, todo este tipo de decisiones luego se tienen que elevar al ministro de Interior. El ministro de Interior, claramente, con su poder político, podría disponer de lo que le interese, ¿no? En fin, que me cuentes qué es lo que opinas tú. Yo creo que la cosa está más compleja, es más compleja de lo que parece. Y si tiene información, escríbeme. Por supuesto, comparte también enlaces, noticias, intuiciones que puedas tener. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias!